El Gran Combo de Puerto Rico El Gran Combo de Puerto Rico Es que tanto es hacer un Puerto Rico Lo que pasa es... Eso es grande, el Gran Combo de Puerto Rico Ustedes y ellos nada más No, hay ciertos artistas pero que tú sabes, estamos confirmados de la venida de lo que es el Gran Combo El domingo también tenemos otro evento que vendrá siendo la reformatoria migratoria que vamos a estar cantando ahí en octubre 2 vamos a estar cantando en un UF que vendrá siendo en Gainesville en la Universidad de Gainesville Con Voltio El más humilde es el dinero El gente más humilde y el más calle también es el y ese es el hombre que puso el guasabuazo a otro nivel pero lo quiere mucho Sí, ellos trabajan bastante tiempo juntos En la misma costura, vienen del mismo ángulo Contra tremendo, ¿ven? Y este, háblame de... Que es lo más difícil que ha sido con un grupo que acaba de empezar después pero es que el género paró el crecimiento en sí porque eso fue un boom y de repente todo... Es más difícil ahora entrar, ¿entiendes? Porque ya ha habido tantos grupos que entraron, salieron otros han establecido, han metido muchos billetes para que pase, de repente ustedes salen trabajando independiente con su manager que es un trabajador, háblame de eso a la juventud, quedó un minuto muchachos Bueno, como le dije antes a mí, en este género hay mucha gente que lo están tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros y a veces hay gente por ahí que en el género de la música todo el mundo sabe que te quieren cerrar las puertas, no te las quieren abrir y no hay otra manera de abrirlas tú misma Exacto Hay gente que piensa que esto es paz y que esto es... Ah, yo canto una canción y pega y te voy a pegar un palo y yo estoy ahí pegado yo sé que... Y es una cosa que si cuando tú sales tú sales de lo que es la música lo mejor que tú puedes hacer es disfrutarlo estar en el momento porque tú no sabes cuándo va a volver eso Ya que tú seas grande pues tú no vas a ser la misma persona Obviamente no quiere decir que cambien de personalidad sino que la manera que vas a vivir las cosas van a ser diferente no va a ser el mismo... vamos a decir la misma atmósfera ¿Tú me entiendes? Es bien importante que disfruten cada momento que haces mientras están echando para adelante lo que es la música Eso es lo que me ha dado Y un mensaje para todos los artistas también que a veces, you know, nosotros netamente la mentalidad de nosotros y nosotros hemos crecido con esto no hay un one hit wonder si tú haces un disco de 15 temas esos son tus 15 singles, acuérdate no confía en uno, confía en los 15 o confía en los 18 confía en todo porque eso es tu música Es correcto, tremendo pues Los felicito como están bien claros sigan trabajando duro, gracias por venir al show y los vemos en la fiesta octubre 1 el viernes 1 de octubre, los que en esa tarima siguen operando y poniendo a gente a gozar Seguro que así pasa estamos Ok, nos vamos a comercial y regresamos señores estuve en el morning show de Hola TV Palm Beach al día y fuimos invitados les voy a poner lo que pasó allí con mis amigas las quiero un montón hablamos del amor, que clase de tema fue bien loco lo más importante en la vida si no, no somos nadie y para eso ustedes están cantando para buscarse la muerte de la pareja pues tremendo, volvemos en breve estar en la noche, quinto elemento está en la casa mucha suerte muchachos En las viviendas Yeah, yeah Alright You're our official public